¿Cómo están? Este es un avance informativo desde la ciudad de Bogotá. La Registraduría Nacional del Estado Civil le recordó a todos los colombianos la fecha máxima que tienen para poder inscribir su cédula de ciudadanía para la contienda electoral de la presidencia de la República. Para las elecciones de presidente, vence el plazo el próximo 27 de marzo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, ¿en dónde? En todas las sedes de las registradurías del país. Estamos realizando inscripciones de cédulas en este momento en todas las sedes de la registraduría del país. Será el 27 de mayo el día en el que los colombianos saldrán a elegir el nuevo presidente de la República. Más detalles en el noticiero de esta noche. A las 7 en Tele Antioquia Noticias. Desde Bogotá, soy Jair Díaz.